Para alguna persona que a lo mejor no sé, algunos sí, no conozco, están familiarizados con la ruta así ascenso, descenso, hay muchas curvas y o sea hay bastantes subidas, pero así como hay subidas también hay bajadas. Hay que tener mucho cuidado en el momento del descenso, según ustedes saben cómo están los frenos de su bicicleta, pero eso, un descenso controlado, de manera de hacer un descenso controlado no voy a hacer que lo sorprenda, un descenso con una curva y pasen de largo, ¿me entienden? Eso es algo que se ve con frecuencia, entonces bueno a pasarla bien y nos vemos mi cariño. El nombre de cicloturismo es Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos faltan, seguramente nos faltarán unos 5 o 10 kilómetros más para llegar al punto final. Ha sido una experiencia única a David, bueno David perdóname por no grabar, pero de verdad que ha sido bastante complicado todo, he tomado fotos en cantidad. Ahora, ahorita estamos ya llegando a Marihuitar, según el cartel que seguramente pueden ver ahí, está la información de que más allá se encuentra Cumaná, Puerto de la Cruz y aquí adelante creo que está en un mercado turístico según lo indica el cartel. Salimos el día de ayer a eso de 9 y media de la mañana desde Caicara de Maturín, llegamos a Puerto de Montaña Riva Caripe, bastante heavy la subida tipo así, Colonia Tobar, un poquito más fuerte. Y nos quedamos en una finca de unos panas que nos las prestaban, de verdad que súper mega agradecido con todo el apoyo prestado por la gente de acá, de Maturín, los grupos que nos acompañaron en estos dos días. Eternamente agradecido, el pueblo, la gente, las casas que salen a saludarnos, a darnos agua, a vendernos los helados, los pocos helados que le quedan en la nevera y a acabar con toda la existencia de los helados. Es bastante interesante, ya lo verán en las fotos. A Mintur por esta invitación al señor Jesús María, de verdad eternamente agradecido por la invitación y bueno que continuemos gestionando este tipo de cosas. A PDVSA también que bueno siempre nos ha apoyado en todas estas iniciativas y a todos los compañeros, bueno todos los que vinimos de Caracas, Viceactivo, la gente de cicloturismo de Venezuela, a los que se quedaron, bueno se lo perdieron. Será en otra oportunidad, después me preguntarán en la foto cómo me fue y bueno cómo nos fue, ahí está la evidencia pues. Por ahora bueno, estoy un poquito solo en carretera, hay un grupo que se fue adelante y un grupo que viene allá atrás, son las, ya le digo, son las 5, coño, las 5 y media de la tarde. Este, y todavía nos falta llegar al punto final para definir, creo que o nos vamos a regresar hoy o seguimos para, de una vez a recoger todo y para Caracas porque estamos un poco cansados, de verdad que ya las piernas no nos dan. Ayer fueron 56 kilómetros, hasta ahora acumulado tengo 130, este a lo mejor ahorita tengo entre unos 80 y 70 kilómetros totales. Entonces bueno, gracias por todo. Gracias por todo. Gracias.